bien hola qué tal madridistas bombazo con el futuro de Zidane que a mí me encanta lo que ha hecho Zidane me encanta además confío en él confío en él porque no es el típico bueno la típica persona que se le pueda comprar con dinero cosa que por desgracia a la mayoría de la población pasa lo contrario que ha pasado bueno antes de recordar dejarle a like y suscribirse a este canal madridista sabemos que Zidane está en paro está esperando a Francia no es posible ha rechazado equipos como el PSG veremos al Real Madrid y la temporada que viene qué pasa pero mientras tanto Arabia Saudí que ya sabemos lo que están intentando formar ahí esa liga la están intentando mejorar de todas las maneras posibles están fichando algunos jugadores interesantes como Benzema también ha querido fichar a Zidane como entrenador y Zidane rechazó 120 millones de euros de Arabia Saudí 120 millones eso es una barbaridad obviamente serían en dos tres temporadas el contrato aún así rechazar una oferta así de Zidane es algo que poquitos hacen muy muy poquito si yo la verdad oye me encanta Zidane es una persona que no le importa tanto el dinero la ha demostrado unas cuantas veces así que oye perfecto y veremos dónde acaba entrenando alguna vez que tendrá que hacerlo de nuevo porque él ha dicho que ella lo quiere hacer pero bueno estaremos atentos a ver cuándo podemos volver a verle los banquillos